Lo sé que tienes un problema, lo sé que es un problema grave, pero sé que puedes superarlo, que el tiempo va a demostrarlo, verás que tienes quien te ayude, sabrás cómo escuchar consejos, podrás poder caminar sola, tendrás amor, porque saltarás cada ola, porque el que quiere puede, porque el que puede andar, porque el amor ayuda, porque es la mejor baranda. Tal vez tus dudas al principio, tal vez te impiden ejercicios, pero sé que podrás con todo, que no tendrás jamás prejuicios. Mi amor será tu compañía, estaré contigo noche y día, ya no dirás jamás no puedo, llegó para ti la nueva vía. ¡Gracias por ver el video! Porque el que quiere puede, porque el que puede andar, porque el amor ayuda, porque es la mejor baranda. Tal vez tus dudas al principio, tal vez te impiden ejercicios, pero sé que podrás con todo, que no tendrás jamás prejuicios. Mi amor será tu compañía, estaré contigo noche y día, ya no dirás jamás no puedo, porque el que no tendrás jamás prejuicios. Llegó para ti la nueva vía, porque el amor, el que quiere puede, porque mi amor, el que puede andar, porque mi amor, el amor ayuda, porque mi amor es la mejor baranda.